Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonampak Interpretados estelarmente Por el primer actor Miguel Manzano Con Luis de Alba Genoveva Pérez Roberto Reséndiz Dolores Muñoz Ledo Eduardo González Pliego Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Victor Fox Calimán 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 Los planes del Capitán Scott Se desarrollaban tal y como los había previsto Rosco había llegado hasta el campamento de los Lacandones Haciéndole saber al profesor Mendoza Que su hija Mariela Era cautiva del Capitán Y que moriría si no regresaban Para ayudarlos a escapar hacia Bonampak El anciano científico Dudaba de las palabras de Rosco Él creía muerta a su hija Pero ahora Surgía la duda Y no podía dejar que Mariela Muriera en manos del astuto Capitán El profesor Aceptaba regresar al campamento Ante la angustia de Chan Macó Que presentía una traición Mientras tanto El Capitán había tratado de matar a Calimán Pensando que aquel hombre Significaba un obstáculo en sus planes Calimán Había sido atacado Cuando realizaba una expedición submarina En Yicujol Y solo sus asombrosas facultades Lo habían salvado de morir ahogado Después El Capitán mataba a sus dos cómplices Para evitar que lo delataran ante Calimán Esa noche sería definitiva El Capitán Sabía que al día siguiente El profesor Mendoza y los Lacandones Regresarían al campamento Siguiendo las órdenes de Rosco Y para entonces Tenía que hacer prisionera a Mariela Y eliminar a Calimán El astuto Capitán sonreía burlón Ante la mirada interrogante De Calimán Con la muerte de mi buen amigo El profesor Mendoza Quiero como absoluto dueño De la expedición Una vez que logremos salir De estas selvas Llevándonos los tesoros de Yicujol Informaré a las autoridades Lo sucedido Y pondré en sus manos Todas las joyas encontradas Así lo hubiera querido Mi buen amigo El profesor Mendoza Hay algo que no es cierto Comprender Capitán ¿Cómo saldremos de esta selva? ¿Cómo transportar los tesoros? Usted solo cuenta con seis hombres Que serán insuficientes Para dicha tarea Oh, lo tengo todo planeado Calimán Mañana mismo Abandonaremos este lugar Llevándonos los tesoros En cuanto a los medios De que me valdré Prefiero por ahora No revelarlos Mañana lo sabré usted Estoy seguro Que va a sorprenderse ¿Así? Piense que... Calimán ¿Eh? Calimán ¿Qué sucede Solín? Calimán La señorita Mariela Ha desaparecido ¿Qué dices? No está en la chamba Ha desaparecido misteriosamente Calimán reaccionaba intenso Luego miraba interrogante Al Capitán Scott La desaparición de la señorita Mariela Es parte de sus planes Capitán No sé de qué me hable Nada tengo que ver En todo esto Eso lo sabremos ahora mismo Ir a buscarla Y de seguro que si algo le ha pasado Usted tendrá que afrontar Las consecuencias Vamos Solín Tenemos que encontrarla Estaba hace un momento ahí He preguntado a todos los hombres Del campamento Y yo ¿Cómo es posible? Eddie y Otis No saben que esta noche Es definitiva Antes de que mañana Roscoe regrese Con el profesor Los Laikendones Ese muchacho Será mi prisionera Y en cuanto a Calimán Y al muchacho Sacrifiquen un estorbo Que debo eliminar Esta misma noche Soy un hombre de suerte De mucha suerte Calimán y el pequeño Solín Llegaban presurosos Hasta la champa En donde había desaparecido La joven Mariela ¿Te das cuenta Calimán? No está Ha desaparecido No debimos dejarla sola Un momento Alguien la raptó seguramente Y ese alguien No puede ser otro Que el Gaviden Scott Lo que resulta extraño Es que si Mariela fue atacada No haya pedido ayuda Sabía que estábamos cerca Ella no pidió ayuda Porque no lo necesitaba Capitán Ella abandonó este lugar Voluntariamente ¿Dónde está? ¿Dónde la ha llevado? Tranquila Si sea amigo Calimán La señorita Mariela Se encuentra fuera de peligro Le asegura que ¿Eh? Es ella La señorita Mariela Espera Y el grito partió de ese lado Pronto Solín Vamos con ella Y usted Capitán Scott Pagará muy caro Si algo le ha hecho a Mariela Calimán y Solín Corrieron en dirección Hacia donde había partido Los gritos de Mariela La oscuridad de la noche Dificultaba la búsqueda De aquí partieron sus gritos Pero ¿Dónde está? Tal vez la han llevado a otro lugar Escucha Solín Es allí En el interior de esa cueva ¿Dónde está Mariela? ¿Una cueva? No la había visto antes Calimán Está muy oscura Nos alumbraremos con este chón Vamos Solín Vamos Calimán Pero Pero ¿Listraremos esa cueva? Puede ser una trampa Mariela está allí Y seguramente en peligro Debemos entrar Sígueme Solín Calimán Alumbrándose con un achón Penetró a la oscura cueva Seguido del pequeño Solín Aquello podía ser una trampa Del capitán Scott Pero ante todo Calimán tenía que entrar A salvar a Mariela Una vez que se internaron En la oscura cueva El capitán se acercó A la entrada Sonriendo triunfante Good Bien Tal como lo supuse Calimán y su pequeño amigo Entraron a la cueva Idiotas No saben que esto es una trampa Una trampa Calimán y Solín Continuaban avanzando Por la oscura cueva Los gritos de Mariela Se escuchaban cada vez más cerca Ya estamos cerca No te separes de mí Solín No se va Es que esto está más oscuro Y frío Que una tumba Los gritos de Mariela Se escuchan ya cerca Mariela ¿Dónde está usted? Aquí Aquí Calimán Pronto Pronto Venga A la amarillenta luz De la chón Calimán descubrió A la joven Mariela Inmóvil Junto a una roca Aterrorizada Ahí está Calimán Cuidado Solín No te acerques Una serpiente está a punto De atacar a Mariela Ayúdeme Calimán Y las que no son aquí Para atacar No se mueva Mariela Que mientras permanezca inmóvil La serpiente no atacará Quedese allí Que ahora voy a su lado Una nauyaca Una mortífera nauyaca Mariela amenazaba a la joven Mariela Sosteniendo el hachón Y Calimán Y Calimán Y Calimán Preparado a saltar Contra la serpiente Trataría de atraparla Entre sus manos En un movimiento rápido Y certero O moriría atacado Por la nauyaca Lentamente Calimán Alargó las manos Flexionó las piernas Para cobrar impulso Y se lanzó en salto Vertiginoso Contra la serpiente Ahora Las recias y musculosas manos De Calimán Aprisionaron al reptil A la altura de la cabeza La nauyaca Furiosa y sorprendida Abría las pauses Mostrando señales de asfixia Y enroscaba su asqueroso cuerpo En los brazos de Calimán No la sueltes Calimán No la sueltes Al reptil lucha Con fuerza increíble Pero la ahogara Entre sus manos Así Las recias y musculosas manos De Calimán Se cerraban como pinzas de acero Ahogando a la serpiente Poco a poco Los movimientos De su asqueroso cuerpo Fueron haciéndose Más y más débil Hasta que al fin Quedó inmóvil La mataste Calimán La mataste Si muchachos si Pero si hubiera fallado En el salto Ahora yo sería un cadáver La mordedura de la nauyaca Provoca una muerte Casi instantánea Dios mío Dios mío Ya tranquilícese Mariela Ahora el peligro ha pasado Gracias a su llegada Providencial Pensé que moriría Atacada por ese asqueroso reptil Bueno pero dígame una cosa ¿Qué es lo que hace usted aquí Mariela? ¿Por qué entró a esta cueva? ¿El capitán lo obligó? No Fui yo por propia voluntad Quien quiso entrar en esta cueva ¿Y para qué? La respuesta la tiene ahí mismo Calimán Vea ¿Hacia qué lado de la cueva? ¿Y qué puede ser? Para despertar su curiosidad Y exponer su vida Solín Alumbra con el hacho Sí señor Calimán Mira Mira eso Es algo que no puede expresarse con palabras Si no estuviera consciente de mí mismo Pensaría que mis ojos me engañan Esto es algo indescriptible Indescriptible Los azules ojos de Calimán miraban asombrados El centelleo multicolor de algo Algo que brillaba a la luz del hachón Joyas Joyas de matices perfectos Como no creí que existían Escudos Coronas Lanzas Máscaras Mil objetos de filigrana en oro y plata Con incrustaciones de piedras preciosas Son los tesoros de Chicojol Calimán Es aquí en el interior de esta cueva Donde el capitán Scott los guarda Ya comprendo ya El capitán nos mostró solo una parte De los tesoros rescatados de la laguna Pero lo principal Las joyas más valiosas Permanecen aquí Calimán Y esas máscaras y escudos Esos ídolos y todo eso Son de oro Sí señor, de oro De oro macizo, Salim Verdaderas obras de arte talladas Por las hábiles manos de las mayas Oh Mariela ¿Cómo fue que lo descubrió? El capitán Scott me lo dijo Me trajo hasta la entrada de la cueva Y me invitó a entrar Claro, sí Despertó su curiosidad La dejó que entrar a admirar estas joyas Planeando matarla ¿Matarme? Creo que se equivoca Calimán El capitán se mostró muy amable Y además ¿Cree usted que la presencia de esa serpiente naviaca fue accidental? No Mariela, no El capitán despertó su curiosidad De que viniera a admirar este tesoro Sabiendo que iba a ser atacada por la serpiente Esa es la verdad Tal vez tenga usted razón Esta mañana el capitán trató de matarme No hay duda de que Quiera deshacerse de nosotros Entonces tenemos que salir de aquí Calimán Pronto Claro, sí, sí muchacho Mariela, ¿qué hace usted? Admirar las joyas Calimán No puedo contener este impulso De acariciar estas joyas entre mis manos Una fortuna incalculable Algo como nunca había soñado Topacios, amatistas Esmeraldas Oro Y todo esto me pertenece ¿Qué dice Mariela? Me pertenece, sí Porque es un tesoro que descubrió mi padre Y estando el muerto Todo me pertenece Es mío Es mío, Calimán Las blancas manos de Mariela Acariciaban febrilmente las joyas Sus ojos claros brillaban intensamente Con una expresión de codicia y ambición Son mías Mías ¿Lo entiende Calimán? Mías Mi padre pagó un precio muy alto por ellas Le costó la vida Y justo es que yo sea dueña de todo De todo Y nadie me arrebatará estas riquezas Tenga cuidado Mariela Tenga cuidado No se deje cegar por la ambición El oro trastorna la mente No ha sido en vano venir hasta aquí Todos esos interminables días en la selva Sorteando peligros y angustias Tienen como premio el tesoro de Yicujol El tesoro del que soy única dueña Se olvida usted del capitán ¿Qué? ¿El capitán? Si él quiere apoderarse del tesoro Sí Pero no lo dejaremos, ¿verdad Calimán? No dejaremos que toque siquiera una joya Estas joyas fueron pagadas con la sangre de mi padre Y yo soy su única dueña Oye Calimán ¿Qué te pasa a la señorita Mariela? Nunca la había oído hablar de eso ¿Tenemos? ¿Para qué dice usted? ¿Matarlo? ¿Matarlo? Sí No merece otra cosa Es un cobarde asesino Un traidor Él mató a mi padre Estoy segura Y trató de matarlo a usted también Y lo mismo quiso hacer conmigo Al permitirme que entrara aquí Él quiere quedarse con todas estas riquezas Pero no No, no, no lo dejaremos, ¿verdad? No lo dejaremos que se apodere de nada Usted no matará a Calimán Tiene que... Basta Mariela, basta ya Pero... Me asombra escucharla así Pedir la muerte de un hombre Segada por la ambición de poseer estas joyas El capitán es un asesino Sí, tal vez Pero no debemos hacer justicia a nosotros Privar de la vida a un ser no es tan fácil como usted supone Pero entonces ¿Dejará que él nos mate? ¿Que se apodere de todas estas joyas? Le diré lo que pienso hacer, Mariela El capitán Scott será nuestro prisionero Hay suficientes sospechas para pensar que es un asesino Si logramos regresar a la civilización Acudiremos a las autoridades Y entregaremos al capitán para que lo interroguen ¿Y las joyas? Se quedarán aquí ¿Abandonadas? Entonces será inútil los esfuerzos de mi padre Denunciaremos a las autoridades El descubrimiento de la ciudad Departida de Yicujol Le daremos todo el crédito al profesor Y las autoridades se encargarán de organizar Una nueva expedición para rescatar estas joyas ¿Estas joyas me pertenecen? No, Mariela No pertenecen más que a la nación El Instituto de Antropología se encargará de rescatarlas para ser exhibidas en museos Así lo querría su padre Y así lo haremos De otra manera pensaré que la ambición está trastornando su mente Sí Sí, Calimán Tiene usted razón Por un momento me dejé llevar Qué tonta he sido Pensar que estas joyas son mías No No de estar vivo mi padre Pensaría igual que usted Entregarlo todo a las autoridades Y eso mismo haremos Perdóneme si dije cosas sin sentido No se hable más del asunto, Mariela Comprendo que al contemplar esos tesoros La razón se perturba Pero Usted es tan honrada y fiel como su padre Si no fuera así Me causaría una desilusión terrible Calimán ¿No notas algo extraño? ¿Mhm? Parece Parece que la cueva Se está llenando de humo Es cierto, sí Alguien está llenando de humo la cueva Capitán Scott Se lo advertí, Calimán Pronto Regresemos a la entrada Pronto El humo asfixiante invadía la cueva Calimán, seguido de Mariela y Solín Avanzaban presurosos hacia la entrada de la misma Pronto 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 moriremos asfixiados Calimán Mira La entrada de la cueva está cubierta con ramas Así es Y las ramas arden provocando este humo asfixiante ¿Qué vamos a hacer, Calimán? No podemos salir Estamos atrapados Alemán Alemán ¿Me escuchaste? Es el capitán Scott Alemán Me escucho Lo escucho Lo escucho, Capitán ¿Qué pasa? Sucede que han caído en una trampa He ordenado a mis hombres que encienden estas ramas Para provocar humo asfixiante Ahora pueden ustedes regresar todo el día Pero pueden hacer más humo Y entonces morirán irreversiblemente A menos que se acceda y hagamos un pacto ¿Un pacto? ¿De qué se trata? Quiero que la señorita Mariela salga de la cueva Solo ella, ¿entienden? Usted y el muchacho permanecerán dentro Necesito a Mariela para un trabajo especial ¿Qué dices? Calimán Tiene que dejarme salir Espere, Mariela, espere No podemos confiarnos en ese hombre ¡Capitán! ¿Qué pasará si me niego? Entonces ordenaré a ser masomo Y los tres morirán Es mejor que deje salir a Mariela Y le prometo que nada le pasará Ni a ella ni a ustedes Tiene usted cinco segundos para decidirse Uno Dos Tres Cuatro ¿Cómo sé que no le hará daño a ella, eh? Y yo le interrere a cruzar las ramas Pero si usted intenta escapar Cali, cali Mis hombres están armados Y lo acrimiarán a tiros ¿Entendido? Vamos No le queda otro camino que aceptar mis condiciones Respetaré la vida de Mariela Y usted serán mis presionarios Conteré de nuevo Uno Dos Dos Tres Cuatro ¿Qué hará Calimán? ¿Aceptará que Mariela escape? ¿Y él y Solín Queden aprisionados en la cueva? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en Los misterios Los misterios De Bonamán Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN